Música Música Esta presencia que nos honra más que todo Y también siempre llevar adelante esta ciudad de Viacha Que viva primero de mayo En esta ocasión nos sentimos muy complacidos cuando nos hicieron la invitación Para poder recordar este día tan importante para todos los trabajadores Hoy se recuerda un efecto muy histórico Antes trabajaba las 24 horas Hoy se trabaja solamente lo que son las 8 horas Es una conquista lo que se ha logrado Lo fundamental que los bolivianos debemos estar unidos Y para seguir adelante Yo agradecer la presencia de cada uno de ustedes En este acto tan importante como es para nosotros los trabajadores Un primero de mayo También agradecer a estos niños Que mañana serán el futuro Serán tal vez trabajadores ferroviarios Serán fabriles Serán ingenieros Serán maestros Serán tal vez doctores Médicos También para ellos De agradecimiento Más que todo A la directora Y a su cuerpo docente Que hoy nos honran con su presencia Es un grato honor estar presentes En este acto En conmemoración Al día del trabajador boliviano Hoy Primero de mayo Hoy Si es Necesario Y con mucho reconocimiento Nuestro Respeto Profundo Al trabajador Al ama de casa Que trabaja Día a día En favor de nuestras familias De manera especial Salud cordial siempre A los transportistas Están en su día A los hermanos de Soboce Al magisterio A los ferroviarios Trabajadores municipales Y trabajadores también de otras Instituciones Dos mil tres hermanos Muchos de los trabajadores De aquí De viacha Se han movilizado Nos hemos movilizado Porque hemos tenido Un gobierno Un gobierno Que ha estado Enajenando Nuestras empresas Estratégicas Dejando hermanos Relocalizando A nuestros trabajadores Y entonces De que dignidad Hablamos Cuando están Cerrando Empresas Estratégicas Y por eso Yo también Quiero hacer Recuerdo De ese día Importante Y recuerdo Tantos Viacheños Que hemos bajado Ahí estaban Los hermanos De Soboce Estaban Ferroviarios Estaban Bueno pues Todo Viacha Prácticamente Y de eso Se trata Que viva el día Del trabajador Viacheño Que viva Que viva El municipio De Viacha Que viva Nuestro estado Plurinacional Al trabajador Fabrizio Al trabajador Fosobiliario Al trabajador Nacional Y a los trabajadores Municipales También Asimilados A la semana Vamos a visitar Nuestro Nuestro